a ver si funciona el juego este Godfile Oh, tengo que farmear, es verdad, no me acordaba si, no me acordaba, vale ¿cuánto me queda de este? no tengo ni idea pero me queda, eh, más de 4 horas seguro no tengo ni idea, Diego ¿cuánto me queda? vamos a hacer este, a ver si funciona funciona, vale de momento tengo que farmear me queda bastante, creo, eh es corto pero me queda mínimo 4 horas seguro mínimo 4 horas dudo que me lo pase pero cuando salga Saulance, no lo creo no lo creo porque Saulance sale el martes, tío sale el martes, verdad así, no así, no así, no 1.000 metros Ostia, he puesto sin querer Ah, si Pusieron un parche, ostia, malvado Pusieron un parche, no se han cambiado Me va un poco lento, eh Están bajando en alto Va un poco mal el juego, eh Me va un poco mal, la verdad Pero bueno No va a 60 ni de coña No va a 60 ni de coña, chaval Ay, que pesas de verdad, eh No puedo, tío No puedo, tío No puedo, tío No puedo, tío Tío No puedo, tío 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 Ataque arremetida 5 Joder ¿Qué es esa arremetida? ¿Me suena? Que le doy a la R, tío Además, se le ha gastado un contador de curación Y muerto, tío Oh, fuck No sé que se ha arremetido Bueno Ahora tengo tiempo Ah, sí Esta mañana en el WoW He visto algo un poco raro He visto algo un poco raro Todo grabado Por suerte lo he grabado Pero he visto una cosa un poco rara Creo que era multivoxing Pero no estoy seguro 100% Lo único que sé Es que era bastante No sé No sé qué hacía Mucho Eso ya lo digo Pero parecía multivoxing Lo de la arremetida No sé qué es, tío Hay que aguantar A minuto y medio Coño Así me curo No le mates, hombre ¿Qué tal si le das? Se ha muerto solo Madre mía Qué malo soy, tío Hostia, no sé cómo he hecho eso, tío Se me larguea el puto juego Sí, sí Yo creo que era multivoxing, ¿eh? Era algo raro seguro Era algo raro seguro Frostband completado Me han dado un logro Ah, no Me han completado esto Luego pongo el vídeo Es un vídeo que no sale mucho Pero bueno Tengo el vídeo grabado Así que bueno Paso, cacao Papāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpā Tío, está muy lejos esto, eh Paso Voy a patear, chaval Asalta la fortaleza Bargul ¿Cuál? Esta A ver si voy a llegar aquí Hola, vengo a saltaros Totens destruidos Tres Hay que matar tres ¿Qué totens? A estos Hola Venía a... Vale, es indestructible Paso He muerto Qué mal, va Está agotado el Waffle ¿Agotado? ¿A qué te refieres? Toma, level up NG ¿En serio? Igual no lo venden ahí Igual ahí no lo venden Como es Aulans También te digo No merece la pena Pero, eh... Comprándolo Coño de la madre A ver Tienes calmar, colega No se muera No se muera así No ¿Solo así? Vale Joder Dejo de jugar dos días Y ya no sé jugar Es increíble Está a 40 euros Bueno 40 euros Es buen precio La verdad No lo vale Pero bueno Mejor que 60 No lo venden ahí Venga No lo venden ahí No lo venden ahí É Vamos a comer ¿Alguien va a ser É Ese Por lo venden ahí que no veo que mal, tío aquí ya está, coño tengo tiempo bastante flojo estoy casi muerto, tío que pasa voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir me muero me he curado por la justa, chaval explota, cerdo ay, que lenta este arma, tío hasta que ataca y todo madre de dios no quería hacer eso, la verdad porque acabo de morir, pues no quería hacer eso, pero bueno me están reventando estoy casi muerto, tío estoy muerto ay, que pereza de juego, tío tampoco me entero de nada, tío es increíble es tan lento, tío déjame en paz madre, madre dios pesadez es que me he comido todo, tío que pasa oye, cuánto hubiera la mierda eso me dejáis en paz y lanzadme por los aires sepáis como yo que sé, no voy a ir bing bong está la cámara muy cerca y no ve nada que pesadez qué pesadez qué pesadez qué pesadez qué pesadez si le he dado es que me lío realmente digo oye, aquí hay muchos enemigos tío, no me jodas 4, ¿se ha muerto? F ¿esto qué es? nivel 18 joder, normal déjame en paz vamos, cúrate cúrate, cúrate cúrate he dejado de avanzar me cago en dios me he muerto qué puta mierda, tío no entiendo nada vale, me he quedado solísimo ya vale madre dios, chaval es que me revienta cascarla, tío cascarla, filipollas no puedes no puedes no, no, no te digo yo campeón barbú hay que matarlo vale y lo vea la furia esta valeriana no, no no se activa no carga ni para atrás chaval la furia no carga ya te digo yo la furia esa no carga valeriana hola hola vale ya te fallo board ah mira, chaval, lo que te está cayendo ¡VAMOS! La que te está cayendo es buena No vale 60 frames el juego Va bastante mal No me entero de nada, tío, es que te lo juro Me como todo ¡Buah! ¡F! ¡Z, que diga! ¡Hala, esta! ¡Es invencible! ¡Se acabó! ¡Adiós! ¡Adiós! Festiva de pollas Misión de caza completada Ya está, se acabó En teoría me han dado lo que quiero Que son 6, 6 de tierra A ver, agua Sí, me faltan 2 de agua Para continuar Ha costado, ¿eh? Más de lo que pensaba Ha costado más de lo que pensaba No sé qué es mejor No sé qué es peor No sé Tengo este en uso ¿Me puedo poner este? ¿Me puedo poner este? Uso, uso este El talismán este azul O sea, amarillo Pero este es mejor, tío, creo yo No sé ni qué hace, pero en fin Año crítico 16%, algo de escudo 60 En principio este es mejor No sé, es que no sé Yo me lo pongo, pero Estandarte Esta es puta mierda Ah, se puede reciclar desde aquí Puta, vale Se puede reciclar desde aquí Vale Esta espada es la hostia, tío Son dobles Y pegaron un montón Esta la puedo tirar Esta es una mierda Debería mejorar cosas 159 58 Es que esta espada Pega poquísimo Pero es la que mejor Se ha bugueado esto de aquí Está bugueado esto Que se puede mejorar Pero es que Mejoro esto, tío Es que esta espada No sé si es buena De momento Es la que mejor tengo La verdad La mejoro Es que esta espada Es la pollísima, tío Esta espada es dios Esta espada es dios Tío, me la va a poner Se puede encantar Creo que ya sé que hacer Creo que ya sé que hacer Tío Espera Me voy a quitar Esta espada me voy a quitar Me duele Pero es que esta es mejor Tío, no jodas Pega un montón Aunque sea doble Me dejo esta Que es la lenta No me gusta la lenta Pero es que he pegado Un montón Y luego tengo la rápida Esta espada es dios, tío La voy a encantar La doble Voy a encantarla Y voy a mejorarla Espera Si me deja el juego Ahora La mejoro Mejorar 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 Elige que rasca en mejorar Velocidad de carga Frenesí Y Daño a enemigos Afectado de la descarga ¿Descarga de qué? Carga Frenesí Y voy a mejorarla Una vez más Ya está Y ahora voy a encantarla Vamos a encantarla Uf, esto duele Pero tengo una espada Tengo una espada legendaria ¡Pum! Me he encantado Tiene más DPS Sí, 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 sí Mira, tío 104 Y esta Que es larga 70 ¡Buah! ¡Qué pedazo espaduca, chaval! No sé si mejora esta La mejoro Venga, va Por... Elige Está en inglés Elige que... Que mejorar Daño crítico Carga Frenesí 5% de estados alterados Daño crítico No se puede mejorar más Pues nada Pues no mejora nada Estamos ready, chaval Estamos ready Estamos 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 ready, chaval Vale Tenemos que hacer Dos de agua Dos de agua Mira, aquí me da tres Aquí dos Está más sencilla, parece Solo quiero dos Así que Hay que matar a este... ¡Ay, Dios! Este lo ha jodido Este lo ha jodido Este lo ha jodido Este cocodrilo Este lo ha jodido Tío Tira barrayitos Tira barrayitos Y pollas Va peor el juego, eh Desde el parche Ese que le pusieron No sé por qué Pero va peor Es un poco raro Pero bueno Manda huevos La verdad es que sí, tío Espera un segundo Voy a Hacer cosas Es que realmente No tengo nada abierto, tío Aparte del streaming Hay que matar a Sobeku Vamos rápidamente Me pillo las espadas dobles Que son la polla Vamos echando hostias Echando hostias ¡Ah! Vamos echando hostias Aquí está Hola, hijo de puta Tú le ganó, eres invisible Que me como todo, tío Que me como todo, tío ¿Te queréis curar, colega? Vamos a frenar, tío Vamos a frenar, sí Mira cómo pega, chaval Está bien, pégame Mira, mira, mira cómo pega Mira cómo pega Le he reventado, eh ¿Dónde está? Mira, está ahí Ven aquí, ven aquí No corras, no Sí, hombre, vas a correr Ven aquí Está muertísimo, eh F ¡Pum! Adiós, Sobeki Está muy guapo Pero se ha muerto Se ha muerto un poco, eh Con el puto frenesí, chaval Pego, pego un 25% más Con el frenesí ¡Fuah! Cómo le he bajado la vía, tú Ya está, ya puedo ir aquí Bien, a continuar el juego Ya es ahora Joder ¿Quieres las buenas noticias o las malas noticias? ¿Las malas noticias? Las malas noticias No, le diga las buenas noticias primero Las buenas noticias es que has rompido la barrera de Macros en un militares Las malas noticias es que ha enviado una conciencia de los guerreros de la Tierra para impedirte Muy bien, eso significa que Macros está preocupado Como debería ser Estoy listo para enfrentar Lunara ¿Cuánto cae al juego, tío? ¿Cuánto cae al juego, tío? ¿Cuánto cae al juego, tío? Voy a ir a la Luminous shelter y oscure sus defensas para que podamos enfrentar Lunara Espera un momento Dura 10 horas Niveles 1 a 25 A ver Por aquí, más o menos Sí, carga Ah, es verdad Iba mal No puedo verlo, tío Hostia, me quedan más de 5 horas Uf Bueno Va para adentro La marea negra Al lío Me quedan más de 5 horas Tengo que enfrentarme a Lunara Y quedaban 5 horas y media en el vídeo ese Así que para rato queda Tengo 2 puntabilidad Me subo el frenesí Porque El frenesí la apoya Mira, más duración ¡Pum! Dos subidos Ahí está, dos niveles más Si tienes que matar a los sementales esos y son 5 Pues Sí, para todo Espera Se escucha abajo, ¿verdad? Bueno Sobrevivir a la emboscada ¿Verdad? No sé lo que hago, te lo juro Que no sé 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 Que es que no sé Que es que está la pantera muy cerca Que me acaba de suicid... Tío, el fof ¿Qué le pasa al fof, tío? Esto es una mierda, tío Sensibilidad Asistencia Curvas, metido de escenas Barres a luz Interfaz, nada Vídeo Pam Brilla Pum No sé, tío Es que... Buena Sobrevivir a la emboscada ¿Dónde estaba yo? ¿Me quieres dejar en paz, tío? Venga Buen Dios Que solo quiero correr Ah, solamente quedaba ese bicho El desenfoque es una mierda En todos los juegos Es para cuando giras Cuando giras Ves todo borroso Mira Es una especie de mierda ¿Ves? Esto marea Esto marea un huevo, chaval Es desenfoque Cuando giras Hace como cuando Como la vida es real Pero marea Marea que flipas Yo en todos los juegos Lo tengo quitado Me marea, tío Es horrible Es más realista Entre comillas Pero marea Así que fuera ¿Pero le da o qué? ¿Qué? Hostia, he matado a los interés ¿He llevado un golpe? Eso de que te peguen Mientras estás tú pegando Es una puta mierda Les pego Y mientras despego Me pegan ellos Que me tiran al suelo Video game ¿What? Pero la cámara Se te pone el personaje En plan En toda la cámara, tío En todo el centro Que no veis nada Estoy en el portal Ah, me muero Otro más ¡Viva! ¿Cómo te odio, tío? ¿Qué escomeas? ¡Que es que me como todo! Me cago en Dios, tío Es que me cago en Dios, tío Es increíble, tío ¡Cascarla, tío! A ver, un segundo ¡Me dejé sin par! ¡Qué asco, tío! De jugabilidad de mierda, tío Estoy casi muerto otra vez Te lo juro, tío Es que no entiendo nada No entiendo nada, tío ¡Socorro! ¡Cascarla, tío! ¡Cascarla, tío! ¡Cascarla, tío! ¡Cascarla, tío! ¡Ay, qué mal rato! Se complica el juego De repente No, parece Se complica el juego Y va mal el juego, tío ¡Mierda! El juego va mal, tío Entonces Sí, se complica un poco Y aparte va mal Eso sí que lo complica, de verdad Va mal, de verdad Pero bueno Lo que me jode Es que yo pegue a un enemigo Y mientras yo le pego Me ataca, tío No solo me ataca Sino que me tira al suelo, tío Y tú ahí Bueno, bueno Pues a ver No sé La han liado, macho Es que no sé Ay, verdad No entiendo nada Es por ahí Hola Un placer Venga Un placer Va, que es por ahí Joder Hostia, qué gordo, eh Tocho, eh Cuidado Se lío Madre mía Cómo pegan las espaditas, eh Una cosa muy cerda Nivel 19 A por este Cómo pegan las espaditas, chaval Deja de decir cosas, tío Mira Modo frenesí Se jodió Pa, 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 pa Uuuu Vaya Hola Me atacan, tío Me atacan Ni tres peces Además A ver Mientras pego yo No me puedes pegar, tío No tiene sentido Es como que Te la suda mis golpes Te la suda mis golpes Vale Te la suda mis golpes Tengo una espada Doble Encantada Legendaria Al máximo Te pego Me pegas tú tres golpes Tres veces Vale Vale Eso yo le llamo Puta mierda Tú le llamas Juego Yo Puta mierda 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 Ah, de verdad No podemos este juego Coño Hay que volver A la puerta lunar Logro Eh, Gather Como el Adam del WoW Igual Gather No No soy Gather Soy Farmer, chaval Es que es diferente Que me he quedado a medias Pero más que Farmer Soy Cazamonos Te has aburreado Ya vale Ostias Ostias Tocho, eh Cuidado Z ¿Dónde estás, hijo de puta? Y se va lejos Cabrón Ven, ven Que estoy en modo furia No me jodas, tío Que estoy en modo furia Mira cómo caes Mira cómo caes Mira cómo caes Mira cómo caes Madre Dios Chaval Que se ha muerto Eso, eso era Eso era Un Un miniboss, eh Se ha muerto en Eso era un miniboss Con el modo furia Ha hecho Hasta luego Esta es para la polla Cuidado, me ha puesto un montón de recursos Básicamente me ha costado todo lo que tenía Vale, ahora vamos contra la Contra la jefa, chaval Contra la boss No se ha muerto la parranda No sé, pero se ha ido al cielo Del boss Vengan cosas Vamos contra el boss De la De la zona esta No sé, no se ha muerto la parranda ¿Silver Moon? ¿Eso es la argenta, chaval? Todo se refiere a WoW Vale, tengo un punto de habilidad Silver Moon es la argenta Voy a aumentarme la vida Y ya estaría Vamos a borrar cosas Vale, Ismanes me han dado esto Tiene mucha influencia de WoW La verdad es que sí, por lo que veo Tiene mucha influencia Y aunque no lo parezca También tiene influencia de Del Assassin's Creed Aunque no lo parezca El Assassin's Creed también tiene influencia aquí Sí, sí La verdad es que sí Porque esto Este... Este... No, mire Esta mecánica de... De niveles de objeto Y de niveles, habilidades Esto es Assassin's Creed Esto... Esto es infinito Esto es infinito, tío Igual que el Odyssey Y no me gusta un pelo, la verdad Es básicamente infinito Todo farmeo Es horrible La luna de plata Me da un montón de cosas, chaval A valío Contra el boss Se parece al Odyssey Es verdad Contra el boss Tocho, eh Cuidado, eh No es final, es tocho Sin más Voy a poner las dos espadas A ver Preparación Mi madre Verás tú Es un poco grande, la verdad Qué guapo, chaval Es guapísimo el boss, eh ¡Ah! Vale Bueno Casi me das Se acabó No, se acabó Ahora se acabó Ven, 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 ven Va, 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 va Guacamoco me es polla, chaval Me está bien, pero bueno Sal de ahí, tío Estás en plan ahí Hijo de puta Pero bueno Que no puedo esquivar eso, tío No sé qué hace eso ¡Ah, bien! Bueno, esto me cura Que no puedo esquivar eso, tío Has atravesado la pared No me jodas No me entero de nada Estoy muerto Estoy muertísimo Me da, me da por todas las partes No me entero de nada, tío Me da por todas las partes No sé No me entero No le puedo dar Ok Estoy muerto Ah, que eso no me cura Estoy muertísimo Cómo me has dado, tío Estoy muerto Qué puta mierda Vaya puta mierda Pero bueno Este juego, como es así de falso Pues mira ¡Hola! Tengo otra vida y tú no ¿Eso qué hace, tío? Que no entiendo nada ¡Vaya, tío, 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 tío! Vale, tío, no sé Son como copias Adiós 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 ¿Estás seguro de eso? Nuestro plan depende de ti. No estoy muerta aún, Orin. Así que no hay nada que preocuparte. ¿Con ave dragón me han dado? Ha muerto el Witchverse. Orin, tenemos un problema. Estoy escuchando. Como sabes, Macros tiene los derechos de ascensión, como nosotros. Correcto. Pero si quiere ascender, necesita Ethereum. Y nosotros lo llevamos. Exactamente. Y ese es el problema. ¿Cómo es ese problema? Se funciona. Estamos ganando. Y Macros lo sabe, así que ahora está desesperado. Él sabe que si todo Ethereum desaparece, nunca será capaz de ascender. Y gracias a nosotros, está saliendo. Muy rápido. Exactamente. Así que ahora está dispuesto a riscar todo y empezar los derechos con lo que ha dejado. Eso significa que estamos saliendo de tiempo. Estamos terminados con el Realm Water. Y es hora de avanzar a nuestros objetivos restantes. No sé, tío. Este juego me parece un poco... Me. Vamos a darle al aguante. No sé. Está guay que invoque... Que invoque... Bichos. Pero, macho, que no me deja de pegarles. ¿Y cómo esquivas... ¿Cómo esquivas todo eso, tío? Yo no puedo esquivar todo eso. Ah, bueno. No sé. No sé, tío. Hay cosas que no me gustan nada de este juego. Amuleto. No sé. Cola de dragón rojo. Qué guapa, chaval. Joder, que ha chafado. Pues me la voy a poner. ¿Qué te parece? ¡Guau! ¿Que es una lanza? Arma de asta. Flipas. Es guapísima, tío. user. Arma de asta. No sé. No sé. Buapísima. No sé. No sé. No sé si lo mejor el diseño, tío. No sé. No sé. es brutal. Vamos a mejorar un poco. Es la polla. Mejoro capacidad de crítico 18% de ignición. Es crítico. Es mucho crítico. Vale, de momento así. ¿Qué más? La espada tocha. ¿Qué puedo hacer con ella? Hay que ir aquí. Hay que ir aquí, en teoría. Hemos terminado el rino de agua. Vale, vamos aquí. Bien. Hemos avanzado bastante, la verdad. ¿Qué hora es? Son las 4. Mañana empezaré a la 1. Pero me iré un poco antes. A las 4 y cuarto. También haré por la mañana. Empezaré a las 8 y media o así. De la mañana. No han puesto nada nuevo en el WoW, tío. No hay evento ni nada de preparación ni nada. No hay nada. Absolutamente nada. Un poco... Puta mierda. El martes ya empieza la expansión, tío. Pero no es lo que se piensa que son. Los derechos no son para ascensión a la hermosa. Son para un tipo de ascensión. Son para sacrificio. Sacrificio de la sangre, ¿verdad? No hay nada. Exactamente. Si Macros tries to ascend, odds are he'll die and most likely destroy the world around him. ¿Estás seguro de esto? Estuve estudiando las luces. Todo es un test. Si Macros tries to ascend, he'll die. Los dragas, tío. No hay nada. Ah, no se ha muerto el cabrón. Que va, tío. Está guay esa espada. Me gusta más la otra, pero bueno. Ups. El 20. Nivel 20. Cuando sube de nivel, los enemigos como que se acojonan y dicen, no, no quiero pelear. ¡Pero vamos a ver! Tío, ocho. Una cosa es que peguen mucho. Otra cosa es que no me dejen en paz. Digo yo. Pero tú ves eso. ¿Cómo bloqueo eso, tío? Que sí, tío. Que te creo. Que sí. Venga. Sí. Sí. Venga. Fijaos. Me ha molido. Ay, no puedo, eh. De verdad. Me está separando esto. Y esta mecánica se repite otra vez. Es que... Nivel 3 de vida. Puta verdad. Es como que no pego a nadie, porque los bichos me... Es que no me gustan. Me he muerto. Ok. Sí, es una puta mierda. Es una puta mierda, pero bueno. Mira, a eso me refiero, tío. Ok. Es que ha sido muy duro, eh. Vale, tío. ¿Qué? Bien, ¿no? La familia, los hijos. ¡Tu puta madre! ¡Bien! ¡Bien! Me alegro. ¡Ah! No puedo, tío. Este juego, tío. ¡Me cago en Dios! I'm sorry to be the bear of... 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 I know he's your brother. Brother, my brother, to be the bear of... He's sealed his own fate. Esto no me gusta. Es que esto no... Esto es muy arcade y no me gusta, tío. Más enemigos. Y estoy casi mortro, eh. Me dejad moverme. Me cago en el puto juego de mierda, tío. No lo compréis, te lo juro, eh. No lo compréis, tío. Este juego no me sabe ni pagar por eso. Valiente puta mierda, tío. Y la gente paga por esto, ¿sabes? Es que es increíble. De verdad, te lo compréis, tío. Es una puta mierda. No puede esquivar, tío. Es increíble. Ay, no puedo, eh. Supera el desafío. Que ya lo he superado... Que ya lo he superado tres veces, tío. Este desafío. Es que me cago en su puta madre. What? Lo he echado, nada. Está guay la música. Está guay la música, eso, ¿verdad? Te la comiste, chaval. Te la comiste, chaval. La música mola, es que verdad. Pero la jugabilidad es asquerosa. A ver. El boss no es mierda. Yo soy bueno. Y ahora más enemigos, ¿verdad? Más enemigos. Más enemigos. Más enemigos. No. No, qué raro. Cinemática. Eso sí que es raro, de verdad. Cinemática. El siguiente mundo. Estamos en Saúl, Saúl. Saúl, Saúl. Donde las Valkyrie. Donde las... No, pesa igual. Estos Saúl, no me jodas. Kindreds, no me gustan intruders. Dime quién me enfrento a la próxima. Grieve's Sunsteel es Macros' personal godsmith. Él es nuestro próximo target. Pero primero, tenemos que activar un beacon de twilight. Me llevo esa puesta, ¿vale? Vale. Vale. Hola. Venía por aquí en busca de vida. Y me he encontrado con una puta mierda. Soy yo, o me revientan los bichos. Acabo. Me falta vida. Me falta guante. Me falta... Espera, espera, espera. Que pille esto. Que pille esto. Tres, dos, uno. Cuatro y veinte. Tío. Tío. Tu hermano es incluso más de una mena que pensaba. Él es su propio enemigo peor. ¿Cómo así? Está malo con los derechos de Ascensión. No lo convertirán como un dios, después de todo. ¿Por qué no? Es un ritual sacrificio. Él es un hombre muerto. Él juega con fuego. ¿Cómo sirva sin boca, tío? ¿Cómo sirva sin boca, tío? No tiene boca. ¿Cómo coño sirva sin boca, tío? Buena pregunta. Me han dado aumentos. Y anillos, y no sé qué pollas. ¡Oh! Aumento. Pum, puesto. ¿Cómo sirva sin boca? Es una mierda. Es increíble. Me voy a poner ese anillo. Me voy a poner este. Me voy a poner... Derribos. Es que no paro, tío. Voy a aumentar la recuperación. Es que realmente no sé qué... Hay que aumentar, metí. Mundo del aire. Es el mundo final, parece. Mundo del aire. Entra en el santuario. Pum, pum. Pum, pum. Hasta luego Hay que matar a este Hola Ay Bueno Que es curar el colega Es que me cago en Dios Joder Me ha puesto a caldo chaval Quería pillar esto O irme Que me he quedado pillado Me ayudáis, amigos No me peguéis, tío Que no puedo esquivaros Quería pillar esto Es que me estoy comiendo todo, tío Me como todas las pollas La mente... ¡Hola! Bueno, hasta luego Un placer Me muerto ¡No! ¿Qué te esperabas, colega? Es que te lo digo Es que ¿Cómo coño juegas a esto, tío? Lo he esquivado Y da igual Dios, que me cago en Dios Dios ¡Suscríbete! Ay, que mal rato He muerto y casi he vuelto a morir otra vez Para matarlo Estás de coña Es que Es una criatura raro Dios, que portales ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¡Ah! Es la verdad Me parece correctísimo esto, la verdad Qué puta mierda juego, tío Que no veo, tío Quiere quitar Tengo esto normal ¡Qué portal, tío! Ya me estoy cabreando, tío Es que me estoy cabreando Yo te lo juro, tío Es que no entiendo nada Y ahora se puede ver A ver, se puede ver Pim, pong Madre mía, es que se lo juro Ok Me gusta eso, hijo de puta ¿Te gusta? A mí también me gusta, chaval A tu casa, de jodipollas Qué asco de juego, tío Qué asco de juego, tío Qué mal hecho está, tío Me cago en Dios Es que me cago en Dios Y en el que creo Este juego de mierda, tío Entre el Marvel Y este puta mierda de juego, tío Yo ya no sé ni qué jugar, la verdad Tío 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 So many ancient artifacts were made here. Xenon would have wanted to see this place. Oh, no puedo eh. Wow, que novedad. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Y estoy en los portales arrojando el escudo. Por favor. Consiste en patear. Tengo un parquebrejo, ¿no es este? ¿Qué juego? ¿Qué es esto? The Black Tide has trapped the twilight beacon. Destroy the crystals to close their portals. Ah, vale. Pues se ha descubierto. ¿Qué es el área, joder? ¡Suscríbete! No, nada más en eso Eternal Magic No sé cuál es Me suena a huevo ¡Coño! Y 21 ¡Hostias! Me encanta, tío ¡Suscríbete! ¡Tío! ¡Ay, no, tío! ¡Tengo una de ellas, hombre! Bueno, locurón Ah, me puedo ir ya joder, estaba por culo pero es 4 y medio Va, vamos a dejarlo aquí, tío. Vamos a dejarlo aquí porque este juego me ha conseguido cansar. El aguante, porque macho... Me parece un escudo. Voy a aumentar el aguante. Y ya está. Hostia, que juego más cansino, tío. Todo el rato igual. Repetir, 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 repetir. Todo el rato igual, tío. Qué coñazo de juego, tío. Madre de Dios. De verdad, eh. Adiós. Adiós.